¡Ustedes dos! ¡Aléjense por favor! ¡Rarity, cuida de Spike! ¿Esto es real? Aún no puedo creerlo. Para poder enfrentarlo necesito una guía. Espero que funcione. Yo te invoco, portadora de la sabiduría. ¡Arquitecta de Equestria! ¡Manifiéstate! ¡Arquitecta! ¡Necesito la información necesaria para vencer a esa criatura! ¿Tú eres la gran sabia de Equestria? ¡Celeste me emitió! No te ves como la legendaria Licornio que diseñó Equestria y conoce todo sobre las criaturas que habitan en él. ¡Te equivocas! El problema es que tu nivel de magia es muy inferior y como tú me invocaste, mi apariencia es la que ves ahora. Pero a medida que subas tu nivel, mi apariencia cambiará. Hasta podría ayudarte a combatir. Solo necesito que me des información. Entonces, si quieres un consejo... ¡Huye! ¡Marina, salta! ¡Eso estuvo cerca! Niña, esto es lo que te puedo decir de esa criatura. Es una serpiente marina y su nivel es de 10. Trata de no caer al río o estarás a su merced. Y lo más importante, es muy sensible con sus bigotes. Por eso... No digas más. ¡Ese es su punto débil! ¡Gracias! ¡No, niña! ¡Espera! ¡Ja! ¡Energy Plate! ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Qué le sucede? En vez de debilitarlo, le enfureció más. ¡Niña tonta! ¿Por qué no dejas que los mayores terminen de explicar? Esa criatura se enloquece si le cortan uno de sus bigotes. Si ya estaba descontrolado por la escama de Discord, imagina ahora que le cortaste el bigote. ¡Es... es tu cuna por no explicarme con rapidez! ¡No! ¡Va a lastimar a Spaggy Rarity! ¡Debo evitarlo! Niña, tu nivel es de 7. Si recibes un ataque directo de esa criatura, tú podrías... ¡No tengo opción! ¡Sustitución! ¡Ay, nanita, ranita! ¡Ay! ¡Niña! ¡Responde! ¡Twilight! ¡Hermana! ¡Twilight! ¡No! ¿Qué? ¿Yo hice eso? ¡Rariti, ven! ¡Twilight necesita tu ayuda! ¡Twilight, por favor desiste! Tú puedes ayudarla. Dime qué puedo hacer. Tienes el poder de manipular la tierra y piedras de todo tipo, pero además tienes la habilidad de usar magia por ser una reencarnación de un unicornio. ¿Yo una unicornio? Sí, pero tu nivel de magia es muy inferior a la de Twilight. Solo puedes usar cuatro hechizos. Y es Extracción, Telequinesis, Transformación y Caridad de Emergencia. Esta última sanará Twilight, pero tendrás que dar parte de tu energía. Solo dime qué tengo que hacer. Pon tus manos al frente y di las palabras. ¡Carrity Emergency Twilight! ¡Carrity Emergency Twilight! ¡Carrity Emergency! ¡Carrity Emergency Twilight! ¡Sí! Bien, Rarity. Todo eterno con tierra y yo atacaré su joya Discord. ¿Joya Discord? Es el objeto que lo convirtió en un monstruo malvado. Si salimos bien de esto, te lo explicaré. Pensé que esa criatura era malvada. No, por lo general las criaturas que habitan ecuestrias son seres amables e inteligentes. La serpiente marina en particular es una criatura muy preocupada de su aspecto. Que Twilight le haya cortado su bigote lo ofendió demasiado. ¿Se preocupa mucho por su apariencia? Twilight, no hagas nada. Tengo una idea. Oh, ok. ¿Pero qué harás? Razonaré con él. ¡Carrity! ¡No vayas! ¡No lo puedo creer! Rarity, ¿qué hiciste? Sé que me entiendes. A pesar de nuestras diferencias físicas, puedo sentir que nos parecemos mucho. Y por eso quiero ayudarte. ¡Ya entiendo! Lo está distrayendo para que yo lo ataque por sorpresa y... ¡Ya tonta! ¡Quédate quieta y no hagas nada! Ella está usando la cabeza, lo que deberías empezar a practicar. ¡Ay! Estoy empezando a lamentarse haberte invocado. Lamento lo que mi amiga le hizo a tu hermoso bigote. Pero siento que puedo solucionarlo. Solo quiero que confíes en mí. No puede ser. No puede ser. Se supone que estaba bajo el control de la joya Discord. ¿Cómo puede hacerle caso a Rarity? En el interior ellos no se parecen mucho. Y por eso la generosidad de ella pudo más que la maligna escama. ¡Ah! ¡Qué tierno! Con su amor la bella calmó a la bestia. ¡Está para escribirlo en un libro! Spike, por favor tráeme mi bolso. ¡Sí! ¿Qué piensas hacer, Rarity? Le restauraré su bigote. Y como no puedo regresarle su antiguo bigote porque el viento lo esparció por todos lados, le haré uno. Ah, ¿y cómo? Con mi preciada cinta. Yo te he visto usar eso. Te lo pones cuando vas con el uniforme de la escuela. Pero Rarity, se ve que tu cinta es muy valiosa. Sí, me gustaba usarlo como una cola. Supongo que ahora todo tiene sentido por mi vida anterior como unicornio. Es una tela muy costosa, pero me siento bien al dársela a alguien que aprecia el buen vestir como lo es Stephen Magnet. ¿Stephen Magnet? Sí, él también merece tener un nombre en particular. Y creo que es un buen nombre. Ahora usaré ese hechizo de magia que dices que tengo. ¡Transformación! ¡Te ves hermoso! Está un poco más corto que el otro bigote, pero pronto crecerá. Increíble. A mí me tomó un día entero aprender ese hechizo. Y ella lo logró a la primera ocasión. ¡Gracias! 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 Ese monstruo... ¿Habló? Todas las criaturas de ecuestria o su gran mayoría pueden hablar. Es raro que se sorprendan oyéndome. Tienes razón. ¡Qué bien que esto terminó! Me sorprendes, Rarity. Lograste destruir las camas de Discord sin lastimar a la serpiente. ¿Qué te sucede, niña? No puedo entenderlo. Primero fue Pinkie que logró adaptarse perfectamente a su elemento y ahora Rarity. Pero a mí me cuesta mucho. Es muy fácil, Twilight. Tanto Rarity como Pinkie ya han trabajado en sus elementos armoniosos antes de recibir sus joyas. Pero en tu vida normal no estabas usando magia de forma habitual. Entiendo. Pinkie ya era feliz y su intención era alegrar a los demás. Y Rarity antes de recibir su joya ya era generosa. Sí. Mientras más natural seas con tu elemento, tu adaptación con las joyas será más completa. Pero no te sientas mal, niña. No creas que este es todo el poder que tienen. ¿A qué te refieres? Cuando finalmente reúnas a la última portadora, tú y las demás recibirán una nueva y completa transformación. Pero también sus poderes aumentarán. Además, tú recibirás una nueva y grandiosa habilidad. ¿Cuál habilidad? La sabrás en su momento. Pero creo que ya he estado mucho tiempo aquí. Me retiro. Pero antes, tú te llamas Spike, ¿verdad? Sí. ¿Nos conocemos? Tú no me conoces, pero yo sé quién eres. Tengo un consejo que darte, pequeño. Si alguna vez te encuentras con un rubí en forma de corazón, hagas lo que hagas. No lo uses. ¿Qué? Hasta pronto. ¿Qué te dijo? Algo sobre un rubí. ¿Qué pasa, Larity? Tragedia. ¡Mira mi blusa! Yo no le veo nada. ¿Nada? ¿No vas a esa mancha de tierra? Detesto todo lo sucio. Larity, es pequeño. Apenas se nota. Está ciega. Ahora tendré que volver a casa a cambiarme. No sabes las horas que me tardan decidir qué prenda a colocarme. ¡Ay! ¿Dónde quedó la chica generosa y amable? Qué linda se ve cuando se enoja. ¡Ah! Subestimé a esa niña. Logró encontrar a otra portadora de la armonía. Pero Twilight, no eres la única que sabe encontrar a las elegidas. Yo también encontré a otra portadora. Su nombre es Rainbow. Y esta niña puso una increíble energía espiritual. Si ella se alía con Twilight, podría ser una difícil rival. Por eso, quiero que ustedes la convenzan de que se una a nosotros. Y de paso, quiero que eliminen a las tres portadoras de la armonía. Con el poder que les di, no debería ser problema para ustedes. No se preocupe, mi princesa Luna. Nosotros, los Shadow Vault, nos encargaremos de traerla ante usted. Y sobre esas tres portadoras de la armonía, ya no tendrá que preocuparse más de ellas. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.